¿Qué es el milagro de existir? Con la experiencia de vida. Y transmitir, no desde la teoría, sino desde las vivencias personales, realmente es muy conmovedor. Y gracias por estar presente, porque sin ustedes esta charla no tendría la reciprocidad sensible. Justamente cuando al título le puse el milagro de existir en su momento, era porque yo estaba atravesando una situación de crisis muy límite en mi vida. Y toda la experiencia de esa situación tan límite me llevó a vivir, no a entender, a atravesarme en las células, en el cuerpo, que más allá de todo lo que nos pase, más allá de todo lo que nos sucede, que aceptamos o no, lo que queremos o no, los obstáculos o no que tengamos, hay una vida que es la vida, la existencia, nuestra esencia y nuestra existencia que nos atraviesa. Y cuando uno puede empezar a tomar otra conciencia de lo que es la vida, así sea el último hálito de tu vida o el último instante de tu vida, ese momento es un milagro. Cada instante, este que estás ahora, es un milagro. Donde estás sentado, con quien estás, con lo que estás tomando, la oportunidad de tener algo para tomar, algo para comer, el lugar donde habitás, todo es un milagro. ¿Por qué? Porque hay una clave que es quien se mide en el milagro, en el obstáculo. Es decir, cuando nos pasan situaciones en donde la vida nos pone obstáculos a lo que nosotros veníamos accionando, avanzando, hay una llave profunda que ese mismo obstáculo que nos para, ese mismo obstáculo que nos detiene, es el que nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Y no vernos, descubrir, descubrir otra instancia, descubrir otra dimensión, descubrir otra vida que está dentro de esta vida que vos tenés en este momento. Entonces, les voy a empezar a contar situaciones en las cuales, en la charla voy a ir hablando de situaciones personales y voy a ir hablando de un esquema que para mí hace muchísimos años ha sido revelador, pero hoy en día, hoy, después de tantos años, digo, parecía premonitorio. No, es increíble. Parecería que hoy, con lo que estamos viviendo, esto se anticipaba. Y es, fíjate algo, hay tres llaves fundamentales que quiero dejarte en la charla de hoy. Primero, todos nosotros en la vida tenemos lo que se llama pasos, pasos, damos pasos. El Tao dice que el camino de mil millas se comienza por el primer paso. En todas las culturas se habla del pasaje, del pasaje de un lugar a otro, del pasaje de la oscuridad a la luz. En el mito de Platón de la caverna también está este pasaje de la oscuridad a la luz. ¿Qué quiere decir? Que el paso lo podemos tomar como el pasaje de una realidad, de tu realidad de hoy, ¿sí? A otra realidad. Ahora, ¿otra realidad en la cual yo ya sé lo que es? ¿Hay un futuro predecible? ¿O es otra realidad que aún no conozco ni descubro? Entonces, te quiero dejar estas tres llaves. Vamos a ver lo que es el paso de la ilusión a la iluminación. Tema increíble, paso de la ilusión. Todos tenemos ilusiones, todos en algún momento nos proyectamos estas ilusiones de lo que nos va a pasar en nuestra vida, que no es lo mismo que anhelos. Después lo vamos a ver. El paso de la ilusión a la iluminación. El paso de la superficialidad a la intimidad. Otro paso, otro pasaje. Es como, imagínate que estás en tu realidad y de pronto te planteás tres puertas que no abriste. ¿Sí? Y decís, a ver, ¿qué es esto del paso de la ilusión a la iluminación? ¿Qué es esta puerta que aún hoy tengo que abrir en este pasaje, y si me animo a hacer ese paso, de lo que es la superficialidad a la intimidad? Y el último paso, y el grande, el que estamos pasando todos como humanidad, el paso del miedo a la confianza. ¿Tenés ganas de comenzar a atravesar y decir, bueno, a ver, ¿qué hay de mi realidad que hoy puedo dar este paso? ¿Y qué significa en mí dar este paso a la iluminación, a la intimidad y a la confianza? ¿Sí? Parecen palabras, digamos, muy lindas, pero es todo un trabajo. Nos es difícil, nos es sardo, nos encontramos en el día a día con las resistencias, evolucionamos, crecemos en nuestra conciencia, vimos algo, hicimos un insight, y volvemos de nuevo a la misma realidad, a la realidad conocida. Por eso, hay una llave que quiero empezar, que es la que nos trae las crisis. Y las crisis las podemos ver como un peligro o una oportunidad. Si la crisis es un peligro, nos cerramos, miren, nos cerramos, nos contraemos, ¿sí? Nos resistimos, nos enojamos, nos peleamos con la realidad, no la aceptamos la realidad, ¿sí? Y lo vemos así como un peligro tan fuerte, que ¿qué hacemos frente al peligro? ¿Reaccionamos con qué? Reaccionamos con nuestro cerebro, el de la supervivencia, ¿sí? Tenemos que salir de esta, sálvese quien pueda. Aparece el egoísmo, aparece el individualismo, aparece la hostilidad, aparece la queja, ¿sí? Porque todo es peligro. Y pensemos, hoy en día, toda la humanidad, estamos ante este planteo, ¿eh? En dónde estamos nosotros. Porque cuando hablo de humanidad, quiero decirte que esa humanidad también está dentro tuyo. No es solo la que escuchamos en la televisión, no es solo la que leemos en los artículos o en la información, no es solo lo que sabemos que nos contaron de otros lugares. Esa humanidad, lo que le pasa a los seres humanos como masa crítica en el mundo, también te está pasando a vos. Y si uno, esto lo aprendí con los años, porque uno siempre quiere cumplir con una misión trascendente y uno quiere siempre transformar la realidad, la sociedad, los otros, los ámbitos donde estás y trabajas en una empresa, la familia, la educación. Y solamente cambiando tu realidad es cuando uno puede empezar a cambiar algo del mundo. Es decir, que cuando yo hablo de transformarnos en esa humanidad, es porque esa humanidad está dentro nuestro. Y tenemos que saber que todo lo que no nos gusta y lo que nos confronta y que lo que nos da miedo de las situaciones que están pasando, no es más ni menos que espejos de lo que aún no tenemos resuelto dentro nuestro. Si nosotros empezamos a observarnos desde un lugar neutro, es decir, sin juzgarnos y sin complacernos, sin determinar o calificar si está bien o mal lo que veo, si no es lo que hoy me pasa, y tenemos esa mirada neutra, vamos a empezar a observar en otra dimensión, en otro nivel, lo que nos está pasando. Por ende, vamos a empezar con esto. Si la crisis es un peligro, hay una energía que es entrópica, que es de contracción, que es de resistencia, que es de lucha, y la lucha lleva al miedo, y el miedo lleva a más lucha, que es de egoísmo, que es del sálvese quien pueda, que es esa energía que nos lleva a pensar siempre en la supervivencia y a pensar siempre en lo que tenemos, que no nos falte, en la seguridad, pero una seguridad que hoy sabemos que no es tal, porque la vida es impermanente. Entonces, eso nos lleva a algo que yo estoy escuchando mucho en las sesiones de coaching que estoy haciendo ahora, que es mi zona de confort. Esa seguridad nos lleva a buscar siempre las zonas de confort. Entonces, la primera pregunta, para saber si vos estás viendo las crisis, o la crisis que estás viviendo en este momento, sea la crisis de estar en casa y no poder trabajar, la crisis de que tenés que responder al sueldo de 200 personas en tu empresa, sea la crisis matrimonial que te trae la convivencia diaria, sea la crisis con los hijos, o justamente con la distancia de los seres queridos, porque estás solo, sea cual fuere tu crisis, que sería muy bueno que le puedas poner nombre. ¿Cuál es, para mí, la crisis hoy? ¿Qué significa esta crisis? Porque la crisis es el momento en donde uno venía accionando normalmente, fíjense, voy a poner una comilla en esta palabra, normalmente, con una vida, con una actividad, con un desarrollo profesional, con los vínculos, con la vida social, y de golpe hay algo que te para, te frena y te dice, ahora es otra cosa, ahora ya no es lo mismo. Ahora, y esta crisis ya no solo tocó nuestro aspecto personal o familiar, ahora nos tocó como humanidad, y nos toca en la sociedad que cada uno vivimos. Entonces, de pronto, esta crisis, como toda crisis, de un día para otro, de un día para otro, como un impacto, como un shock, como algo que no esperaba y apareció, se planta frente a nosotros. Es un obstáculo que no esperábamos y al cual queremos forzar, resistir, cambiar, modificar. Pero, ¿sabés algo? El ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme, una adaptación a todas las circunstancias, a las menos pensadas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque pensamos que no vamos a poder. Entonces, frente a ese impacto de la crisis, frente a ese shock, lo primero que nos pasa es que nos enojamos. Nos enojamos, culpamos al otro, el problema es del otro, el problema es del gobierno, el problema es de nuestro barrio, el problema siempre está afuera. ¿Por qué? Porque en ese enojo, en esa resistencia, siempre veo lo que está afuera porque no me puedo hacer cargo de los sentimientos que este impacto me trae. Ahora, fíjate algo, nos pasa a todos esto, es humano. Cuando la crisis se transforma en una oportunidad, es porque, además de esto que nos pasa, que es humano, y que es nuestro cerebro de supervivencia, como digo, nuestro cerebro límbico, aparece en nosotros una realidad que va más allá de nuestra existencia, y es nuestro ser, es el ser que somos. Ok, si resisto, estoy resistiéndome a mí mismo, estoy luchando con algo que está dentro mío también. Entonces, si empiezo a ver la crisis como una oportunidad, lo primero que me pregunto es ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿A poder soltar el trabajar todos los días, ocho horas, relacionándome con la gente y teniendo que aprender a usar, por ejemplo, los sistemas para comunicarme por computadora? ¿A darle más tiempo a cada persona con la que trabajo, que antes la veía en la empresa y la saludaba nada más, y hoy tengo que saber cómo está, qué le pasa, por qué no se pudo conectar en el momento que teníamos la reunión para trabajar? ¿Será que en esta oportunidad es un momento porque no puedo hacer nada de lo mío, porque por ahí soy independiente, y es simplemente buscar un potencial nuevo que no sabía que tenía? ¿O encontrar otra habilidad dentro del trabajo que hago, que no sabía que con los recursos que tenía podía hacerlo? ¿No será que esta oportunidad es que puedas tener tiempo con tus hijos chicos para cocinar, para que estar en familia, para hablar de otros temas? Hoy en día la educación siempre nos pasa que vemos que es información, pero no pasa a la formación y a la transformación de los niños. No será que para estar en tu casa con los niños, con lo que esto implica, a veces trabajando con el niño chiquito, cada uno, tu marido o tu esposa, cada uno en lo suyo, pero teniendo que después arreglarse para ver hoy quién cocina, quién atiende a los niños mientras yo tengo una reunión, es una nueva manera de aprender a convivir en familia, y estos los niños los forma, los educa en una nueva manera de convivencia, de armonía, de encuentro. ¿No será que estábamos antes de esta crisis y de esta pandemia aislados y el tener que estar cuidándonos, parándonos, estando con los nuestros nos ha hecho justamente que tengamos que comunicarnos más? Así como yo lo veo en todos los trabajos que hago de empresas, la comunicación hoy es la base, la base para desarrollarnos con el otro y saber lo que le pasa al otro. ¿No será que si está solo, el otro día hablé con una persona que dice, estoy estudiando porque no doy más, dice, de estar sola, en una edad donde mi madre ha partido hace poco, en una edad en donde dejé ya de trabajar, en lo que supe hacer toda la vida, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué es? En ese silencio, en esa soledad, en ese encuentro con esa soledad, ¿no puede haber algo creativo? Esa soledad no puede ser que te llame o te despierte a hacer algo diferente, algo que, esa tarea pendiente, lo que dejaste en tu vida siempre, que amabas. Mirá, te voy a contar dos cosas, una de mi presente y otra de mi pasado, para que veamos cómo es la crisis, si la vemos como peligro o la vemos como oportunidad. te voy a contar algo de hoy, voy a ser muy honesta con algo que me está pasando hoy. Yo hace muchos años, mi primera carrera fue profesora nacional de bellas artes y amo el arte. Amo pintar, amo, la verdad, todo lo que sea la expresión creativa. Hace muchos años que no me daba la oportunidad de empezar a hacer, no sé, jugar con la pintura, a pintar al óleo de nuevo, a tomar una tela, a jugar con los elementos. Fui a mi armario, ese que tengo ahí guardado hace mucho tiempo, y empecé a sacar y vi que había pomos que ya estaban duros, otros que se habían mantenido a través del tiempo, y empecé a hacer un rito de sacar todo, desempolvar, fíjate que esto también tiene un trabajo interior, desempolvar, sacar, limpiar, ordenar, purificar, aquello que muchas veces no le damos valor cuando estamos en el ritmo vertiginoso de la vida, y que cuando paramos en este impacto que tuvimos que parar, hay una llave, ¿no? Y es empezar a ver lo que está desordenado, afuera y adentro, y a darnos ese lugar. Y entonces el otro día me puse todo un día, porque cuando uno empieza a pintar se vuelve el tiempo eterno, no te acordás de comer, no te acordás que pasó las horas, pasaron cuatro o cinco horas en donde la expresión de mi ser fue una niña, de nuevo, la niña que pintaba, que jugaba, que manifestaba a través de los colores, del arte, que experimentaba técnicas, y de golpe en ese proceso empecé a recordar. Y empecé a recordar cuando hice la carrera de Bellas Artes, empecé a recordar cuando en mi primera asociación con una amiga fue Cosmoart, y era pensar en crear una empresa que sea de arte, y cuando empecé a trabajar en las galerías de arte, y después empecé a recordar cómo amaba escribir, y cuando trabajé en la editorial, en una editorial como jefa de prensa, y yo decía cuántos recuerdos que solamente me trajo una acción, una actividad, una actividad que hace tiempo había dejado pendiente, y me trajo recuerdos de capacidades mías, que están latentes, que están presentes, y eso no evita, no evita que hoy esté agradecida de la actividad que tengo, que después vinieron las conferencias, los cursos, las formaciones, el enneagrama, la antropología vincular, el coaching, y hoy amo trabajar con las personas, pero cuando uno deja aspectos de uno que los separa de uno, es como si te dejaras de usar un brazo, o es como si dejaras de golpe de caminar bien con una pierna, vas rengo por la vida, entonces esta es una oportunidad que hoy la vida nos trae, fíjate en qué estás, qué has dejado pendiente, esta es una gran llave, qué hay pendiente en mi vida, pendiente no con los otros, pendiente con vos, pendiente de las cosas que has hecho y que no has recapitulado, hay una palabra hermosa que usan en el conocimiento chamánico que es el recapitular, ¿sí? Entonces, ¿por qué no empezar a integrar? Es un momento de intimidad, dije que era la otra clave, de hacer íntimo, uno, con uno mismo, todas las partes. Entonces, hay un tema que también te quiero traer, que es una experiencia que yo tuve de crisis, del límite entre la vida y la muerte, y en esa experiencia no entendí nada en ese momento, te lo aseguro, no entendí nada, lo entendí con los años, por ende, la crisis que estás atravesando hoy, quizás no la entendamos hoy, la vamos a entender en el tiempo, pero en ese tiempo vas a ver la resultante de lo que hoy te diste como oportunidad, si la crisis es verdaderamente para vos una oportunidad. Y si en este momento estás con una situación económica difícil, también es hasta replantearte eso, ¿puedo vivir con menos? ¿Puedo vivir más simple? Yo amo ahora, amo, les aseguro, vivir en jogging, en jean, en camisas, en zapatillas, más simple, más simple en todo, más simple para la comida, más simple para las cosas que necesitamos, tenemos muchas cosas, muchas cosas que nos terminan ahogando, tapando, tapando, tapando muchas veces ese vacío que está dentro nuestro. Por eso, el primer paso que habíamos hablado antes, ¿te acordás? De la ilusión a la iluminación, es un paso, la ilusión creemos que necesitamos mucho, que necesitamos de todo, que necesitamos de todos para ser feliz. y justamente lo que nos pasa en este camino a la iluminación, que la iluminación no es ser un maestro sabio que se fue a la montaña, la iluminación está dentro tuyo, somos luz, mirá, hay una llave, que esto lo dije en la primera conferencia del milagro de existir, y cuando la volví a escuchar hace un tiempo, fue como decir, guau, es tan actual, el milagro da luz, entender la vida como un milagro, entender la crisis como un milagro, nos da luz, nos da luz, porque nos enciende, porque nos abre, te acordás que yo te dije que el peligro nos cierra, entonces esto nos enciende, nos abre, y el secreto oculta, y justamente el secreto es lo no dicho, lo guardado, lo enquistado, esto siempre lo llevo a una imagen de la heladera, es como en tu heladera cuando dejaste comida que está digamos hace mucho tiempo y está en mal estado, viste que llena de olor la heladera, tenés que sacar todo y limpiar todo, los secretos, lo no dicho, las cosas pendientes, los talentos no desarrollados, se van, perdón la palabra, pero es así, se van pudriendo dentro de uno, entonces nos vamos necesitando llenarnos de la afuera porque cada vez nos sentimos más mal, con menos bienestar, más vacíos de nosotros mismos, más vacío, entonces nos llenamos más de afuera y cada vez que nos llenamos compramos, tenemos, salimos, gastamos y hoy en día ¿es necesario? yo creo que todos estamos no en un ahorro solo forzoso, sino que estamos viendo el valor del ahorro por no bastar, ¿sí? y el no bastar no es generar la sinergia de consumo, porque es lindo darse un placer, es lindo darse un gusto, es lindo una salida, es lindo un viaje, claro que sí, pero el tema es cuando es compulsivo, cuando hay un vicio, cuando todo lo necesito y todo lo necesito ya, entonces volvamos a este momento de que si es un peligro o una oportunidad la crisis y si pasamos de la ilusión a la iluminación es porque en esa iluminación empezamos a iluminarnos nuestro, nuestro y ahí hay que tener mucho coraje, ¿sabés? porque es el coraje que dice Carliun, no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, ¿qué significa eso? Haciendo consciente lo que no veo de mí, hoy lo veo mucho en los procesos de las personas, Lucía, hoy en día me quedé que en trabajo y no sé qué hacer, no sé qué quiero, nunca me pregunté, siempre seguí la rueda, hoy en día, me lo dijo el otro día una chica que atendí, Lucía, estoy en un trabajo que me produce insatisfacción y me dicen si estoy loca pero lo voy a dejar en medio de esta realidad, porque quiero hacer algo que realmente me apasione y quiero encontrar este momento, es una chica joven obviamente, pero quiero encontrar en este momento realmente algo en donde yo pueda crear, crear el trabajo que quiero hacer, entonces este paso a la iluminación es iluminar nuestras sombras, es iluminar aquello que está mal en nosotros, aquello que está realmente podrido, aquello que tenemos que limpiar, sea nuestras relaciones, sea el trabajo que no queríamos, sea la vida social que hoy no tenemos, sea la enfermedad, el miedo a la enfermedad, o sea un proceso de enfermedad que estás viviendo, y ahí quiero ir a un tema, en el año 2000, porque esto no es teoría, te lo cuento, esto lo viví, lo transité, lo sufrí, no lo entendí y lo pude comprender con los años, cuando en el año 2000, viniendo de un viaje de Machu Picchu, en donde yo hago viajes de crecimiento con la gente a diferentes lados del país y del exterior, y en ese proceso, en este viaje, vine con una energía de la montaña, trabajando con los chamanes, un grupo de gente divina, haciendo el camino del Inca, con una vitalidad a los 40 años, impresionante, y de golpe, cuando llego a los 15 días, muy plena, en una etapa de mi vida muy muy plena, un día me levanto, teniendo yo muy sensible la energía con la que venía, miro que cuando uno viene de viaje necesita de cantar muchas veces lo que vive, lo que le pasa, hoy con los días te vas recordando y te vas acomodando de nuevo a la realidad, porque querés seguir de viaje siempre, y de pronto me encuentro en una mamá a la mañana con dos nódulos, que me los descubrí yo, y ese día venía Antón Ponce de León, que es un maestro peruano, con el cual había estado, que tiene, digamos, en este momento ya es un hombre muy mayor, de 90 y pico de años, en ese momento ya era muy grande también, muy grande, era más o menos, pero bueno, de 60 y pico, 70 años, y resulta que no podía creer lo que me estaba pasando, de la mañana a la noche me avisaron y me dijeron, vi a un médico, me dijeron, ya te vas a hacer una mamografía, y a la noche yo tenía una charla que Antón Ponce de León venía acá a la Argentina a dar, y había organizado un grupo de gente, y antes de la charla me dan la mamografía y me dicen anda urgente mañana a un médico, a un oncólogo, porque estos son dos nódulos que seguramente es cáncer, así directamente, sin anestesia, ese día dentro del lugar donde estábamos del grupo había una señora del curso que tenía un médico que es oncólogo, le di, le di los, una vez y también hacía mamografía, le di los resultados al día siguiente a la mañana me llama, me dice Lucía quiero que vengas a mi consultorio y me dijo Lucía vos hablás del trabajo de la conciencia y de ser muy honestos y auténticos con uno mismo, ¿no? Sí, bueno, esta es la autenticidad de la cual yo voy a tener con vos, no te voy a disfrazar nada, vos en una semana tenés que estar operada, no sabemos si este cáncer es solo de mamas si están los ganglios si están los huesos seguramente es muy invasivo y hay que hacer una operación y ver lo que sucede qué es con lo que nos encontramos ¿te imaginás que salí de ahí con 40 años con ganas de tener otro hijo yo tengo dos hijos en ese momento eran chicos tenían 9 y 11 años se me abrió el piso la tierra no sabía dónde estaba qué a mí yo por qué qué hice mal eso era lo primero que me preguntaba qué hice mal estaba enojada cómo conmigo cómo pero no puede ser si yo estoy bien yo estoy bien yo me siento bien qué pasó que entonces claro obviamente ahí todo el enojo del enojo siempre pasamos a la tristeza es la contracara de lo mismo y entonces en ese enojo me fui me acuerdo que a caminar era en San Isidro y caminaba y sentía que se me iba abriendo el piso que no caminaba sobre el piso y no podía creer temblaba no podía creer que mi existencia tuviera que terminar a los 40 años caminé tanto tanto que terminé en el mismo lugar casi en la misma cuadra del médico voy a ir a vuelta no me di cuenta di vueltas 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 hasta terminar en el mismo lugar y me di cuenta que había una iglesia y entré en esa iglesia y entré porque había silencio entré porque no había nadie y ahí me encontré con el gran gran momento de soledad y de silencio de mi vida y me pregunté honestamente y si esto es mi final que y me puse a llorar porque realmente no podía entender que a mis 40 años ese era el final con el tiempo me fui preguntando y me fui diciendo a mi misma y por qué no quién sos vos más que nadie por qué tu vida no puede terminar a esa edad y por qué tenés que hacer algo malo no entonces una de las claves es todo el parloteo mental que nosotros nosotros nos vamos diciendo a nosotros mismos en esto esta es la ilusión de la ilusión que teníamos de nuestra vida mi vida tenía que no puede terminar a los 40 mi vida tiene que seguir mi vida cómo puede ser que yo me haya enfermado si yo hice las cosas bien cuánto yo cuánto ego cuánta confusión cuánto no darme cuenta realmente por dónde pasaba la vida y si fuera mi último momento de vida y ahí fue ahí fue cuando transité ese mes porque en esto que te cuento para no entrar en detalles a la semana estaba operada sin saber si me sacaban una mama dos mamas si estaba mal si me tenían que operar otra cosa cuando me entero que bueno había sido bastante suave la operación en el sentido de que estaba todo bien me sacaron un ganglio los ganglios sentinelas bueno cuando me entero de esto dije y ahora y ahora porque me sentí mutilada pero no solo en el cuerpo me sentí mutilada por la vida la vida ya no era la misma eso es lo que te trae la crisis se bajó la ilusión el impacto rompió con la ilusión de tu vida ahora nada nada es igual vos no sos igual nada de lo que estaba que parecía lo mismo es igual no lo ves diferente lo ves con otros ojos entonces ahí empieza otra parte que obviamente empezó con el trabajo de ir al oncólogo de decirme que tenía que hacerme quimioterapia y buscar también alternativas con médicos naturales y con cambiar el estilo de vida cambiar el estilo de alimentación cambiar 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 yo sentía wow tengo que cambiar mi vida en todo ¿cómo es esto? y hoy en día yo lo escucho voy a hacer un paréntesis en las redes de negocios en los en los empresarios pymes que dicen ay basta de cambios estoy cansado de escuchar el tema cambio claro porque de golpe uno es cambiar cambiar pero ¿para qué cambio? pues yo puedo cambiar muchas cosas pero ¿tiene sentido el cambio? me pregunto si tiene sentido el cambio entonces ahí me empecé a dar cuenta que este cambio por cambiar solamente no es que hay que transformar de base la gran llave es la transformación entonces en ese proceso empecé a darme cuenta que la gran transformación era desapegarme desapegarme de lo que estaba aferrada de lo que estaba apegada todos nosotros en la crisis nos da la oportunidad de darnos cuenta de lo que nos apegamos lo que nos apegamos porque es normal porque es nuestra zona de confort nos apegamos a un vínculo nos apegamos a una realidad económica nos apegamos a un lugar y cuando nos apegamos no quiere decir que no sea nuestro lugar de pertenencia apegarnos implica una actitud en donde si eso no lo tenemos sufrimos si eso no lo tenemos nos sentimos vacíos ahí está la llave entonces empecé a darme cuenta cuánto estaba apegada a la ilusión de estar bien a la ilusión de mi bienestar a la ilusión de que si trabajaba conmigo con mi energía con el el trabajo personal con los demás en ese momento yo hacía mucho trabajo energético iba a estar bien quién me garantizaba eso y ahí me di cuenta cuánto el ego nos pone la trampa el ego de creernos ¿sí? que lo que estamos haciendo en nosotros o con los otros o en la realidad es lo único y es lo que nos sostiene y es lo que nos da seguridad cuando pasan las crisis la crisis atraviesa tu inseguridad atraviesa tu impermanencia en la vida nadie nadie en esta vida ¿sí? no puede decir que nos siente impermanencia porque hemos visto partir seres queridos porque hemos visto partir mascotas porque hemos visto partir épocas de nuestra vida porque hemos estado en otro país y hemos venido a este porque hemos cambiado de trabajo porque las etapas en la vida tienen un sentido como esto que yo te contaba antes de recuperar fíjate vos una cosa es desapegarnos de aquello que nos da importancia personal pero también es recuperar aquello que creíamos perdido ¿sí? y en ese recuperarnos cuando justamente nos recapitulamos entonces de esta ilusión de creerme que esta es mi realidad y yo en mi realidad estoy bien ¿sí? fui dándome cuenta que lo único que me sostenía no era ni mi cuerpo con la quimio llegué a vivir lo que significa la muerte en vida se los aseguro ¿sí? el no querer transitar ni una noche más porque mi cuerpo no lo resistía porque mi cuerpo temblaba porque estaba llena de dolores por la quimioterapia y yo decía esto no es vida o quiero vivir y ser feliz o quiero morir pero este tránsito de estar como el ni no por favor entonces ahí me di cuenta que todos nosotros y que yo en mi vida queremos que estamos despiertos pero estamos dormidos estamos aletargados y entonces cuando nos viene este impacto de la crisis es como el sacudón como el despertar como el decir ¡hey! a ver ¿qué hay en vos que tenés que soltar desapegarte? ¿cuántas ilusiones más vas a poner a tu realidad y cuánto tenés que trabajar en vos que lo que estás buscando está dentro tuyo? siempre digo que el día que descubrí mi esencia todo lo que buscaba vino hacia mí lo que estás buscando del amor de los otros quizás lo tenés y antes no lo valorabas lo que estás haciendo ahora a partir de esta realidad virtual como yo digo el generar calor virtual a través de tu trabajo quizás es mucho más atento y más presente que antes que estaba junto a las personas ¿no será que cambiamos esta normalidad entre comillas porque en realidad termina siendo una enfermedad la normalidad la normosis como se dice y tenemos que salir de la normalidad para entender que hay algo que está pujando latiendo siendo dentro nuestro que más allá de parar más allá de tener que limitarnos en ciertos momentos como nos hace la crisis es para que saquemos de nosotros mucho más potencial mucha más luz que podamos abrirnos a los secretos no dichos que podamos desnudar el alma y el corazón con los seres que queremos que podamos decir lo que sentimos hoy en día yo escucho se abrió la vulnerabilidad todos estamos vulnerables salís a la calle y te sentís vulnerable entonces ¿no será que esta vulnerabilidad nos está empezando a despertar a lo que realmente somos como seres humanos y que esta vulnerabilidad que nos despierta a esa sensibilidad es la que realmente nos hace empezar a tomar otra dimensión que es la conciencia creativa de la vida y que todos tenemos dentro nuestro la iluminación es saber que Dios vive en vos pero no un Dios religioso lo sagrado de la vida vive dentro tuyo ¿sabes por qué? porque tu respirar en este momento es sagrado porque tu corazón con la contracción y la expansión es sagrado y ¿sabes por qué te digo esto? porque cuando estaba con la quimio siempre cuando iba a hacerme la quimio había una frase que me la repetía a diario que la había escuchado en la radio un día que decía no importa si pierdes o ganas lo importante es que no pierdas las ganas y yo decía perdí las ganas perdí las ganas de vivir las ganas de vivir esa energía de vida que todos tenemos y hasta que no la perdemos no nos damos cuenta qué maravilloso que es sentirnos vital qué maravilloso que es sentirnos con ganas y es ahí cuando vos perdés las ganas de vivir en donde te entregás aparece el desgano aparece la desidia aparece el abandono aparece la queja y aparece el reclamo de los otros que me tienen que dar entonces cuando perdés las ganas desde un lugar biológico porque estás enfermo pienso mucho en la gente ahora que está enferma pienso mucho y digo qué difícil que debe ser el aislamiento más allá de estar enfermo es decir además de estar enfermo estar aislado de tus seres queridos es tremendo porque es otro tipo de aislamiento que es el afecto que es el calor que es el cariño y ese es el aislamiento real verdadero cuando no hay afecto y no hay calor y no hay cariño ahora qué te enseña la crisis como a mí me enseñó el cáncer en su momento que hay un amor que ya vive en vos y ese amor que vive en vos está siendo aunque vos no te des cuenta ¿y qué es ese amor? ese amor es sentir en el cuerpo la vida que te atraviesa ese amor es sentir la mirada de alguien que te atraviesa ese amor es ver la rosa que un día nace hermosa y al otro día ya no está más y esa belleza es la belleza de la creación en ese instante ese amor es cuando resolvés es un problema de alguien y te agradece y generás desde ahí una cadena de favores y sentís que contribuiste a algo mayor en tu propia vida ese amor es la energía de vida que nos une a todos los seres humanos lo veas o no y nos atraviesa mira te voy a contar algo y te voy a contar algo que no lo dije nunca en una conferencia sino más en grupos reducidos en personas cuando doy los cursos en el momento más clave de la quimioterapia sin pelo flaca con 15 kilos menos vino Richard Moss Richard Moss es un médico de Estados Unidos psiquiatra médico clínico también que gracias a que falleció un muy amigo de él oncólogo estudió el tema del cáncer desde lo espiritual y hizo escribió un libro La mariposa negra yo hablaba siempre de Richard Moss y otro libro El yo que es nosotros hablaba siempre en mis cursos de Richard Moss porque me sentía muy identificada con él él hablaba de la identidad con minúscula y la identidad con mayúscula la identidad con minúscula es nuestra personalidad nuestra manera de ser nuestra vida esta la que tenemos la que creemos la que proyectamos ¿sí? la identidad con minúscula es el ser sagrado que habita en nosotros que habita en cada una de nuestras células que habita como energía y resonancia del universo y lo sabemos por la física cuántica esto hace 20 años no estaba la confirmación que hoy hay de esto ¿sí? y que es la vida lo que digo la vida atravesándote y cuando uno entiende cada vez más desde la física cuántica o cuando uno conecta con la realidad espiritual que vive en uno que no es está fuera de uno somos seres espirituales con una experiencia humana con un cuerpo humano entonces cuando uno empieza a conectar en algunos momentos con esa conciencia hay una dimensión que se abre y en ese momento aparece la identidad con mayúscula de la cual habla Richard Moss y esta identidad con mayúscula te hace grande pero no el grande del ego del importante te hace grande porque te hace comprender la unidad te hace comprender te hace mirar más allá de tus límites te hace darte cuenta que hay una vida detrás de la vida y que tus límites simplemente te permiten andar en este camino pero tu conciencia es ilimitada entonces pasó lo siguiente yo estaba por hacerme la última quimio y vino Richard Moss y dos alumnas mías me dicen Lucía te queremos llevar al curso y yo decía imposible no me puedo mover estaba muy débil y no podía comer nada y me dijeron te pasamos a buscar y te llevamos no puede ser que vos en este momento no puedas recibir de él la energía que tanto hablaste y tanto nos has ayudado a nosotros con sus palabras vamos al curso yo realmente temblando no podía casi estar conmigo con un pañuelo con muchísima vergüenza viste que tener cáncer te estigma es como que la sociedad te tacha como cáncer como no y más hace 20 años atrás entonces me daba vergüenza estar ahí y Richard Moss dio su curso y de pronto me vio con el pañuelo ¿no es cierto? y me me preguntó en inglés me traducen y yo le decía que no tenía mucha fuerza para hablar ¿no? que perdón pero que no quería hablar entonces él dio su charla habló del proceso este espiritual de la transformación de la oruga de lo que es la oruga a la mariposa y lo que es la verdadera transformación del ser humano cuando ese ser humano está devastado y al final contó que iba a ser un retiro de nueve días en la pedrera en Uruguay cuando termina hace un silencio y me dice ¿cómo era tu nombre? Lucía me dice quisiera que cierres vos la charla a mí me agarró realmente una y yo no me pidió pararme y a mí me daba vergüenza pararme y hablar y de golpe miro a la gente y digo no tengo nada que decir no sé qué decir la verdad que estoy miren se los digo y me emociono estoy aquí parada porque sé que hay algo más que el cuerpo que mis emociones que mis pensamientos que me sostienen que no soy yo porque yo no estoy no sé en este momento quién soy estoy devastada pero sé que hay algo algo hay una fuerza que está en mí y que está presente y que es real y que esa identidad me está sosteniendo de algún lado que no conozco y que no entiendo y de pronto de saber un montón y de dar charlas y conferencias no sabía nada ni de mí misma ni de la vida y entonces él dijo todo lo que ella dijo de eso se trata de eso se trata la transformación cuando dijo eso hubo algo en mí que despertó el anhelo despertó el anhelo de mariposa despertó el anhelo de algo más esto es la iluminación ojalá con esta charla pueda ustedes despertarle el anhelo algo una palabra una palabra algo que los pueda llevar a su vida porque ahí lo que hizo Richard Moss es decir sí sí hay algo que se puede no sé qué pero sí a la vida sí a las ganas aunque mi cuerpo estaba devastado y fue así como gracias a mis seres queridos que en ese momento estaban y me ayudaron que Richard Moss me invita un retiro que salió un montón de plata me invita a ir al retiro de la pedrera y yo le dije inmediatamente hay un sí en mi alma pero no puedo no me da el físico y me dijo te vamos a cuidar ese te vamos a cuidar porque todos necesitamos ser cuidados todos necesitamos ser sostenidos todos necesitamos en algún punto que nos abracen desde el alma cuando no hay otra cosa y yo estaba como en carne viva y realmente fui a ese viaje y ese viaje para mí fue un sí a la vida me di cuenta que no soy un cuerpo aunque el cuerpo biológicamente me está hablando de mi presente que no soy mis emociones aunque mis emociones me atraviesan y atraviesan mi cuerpo que no soy mis pensamientos aunque mis pensamientos obren y me lleven a la acción cuando estábamos allá hubo muchos procesos de sanación hubo muchos momentos muy maravillosos pero también para mí momentos muy dolorosos porque no tenía fuerza no tenía energía no podía comer nada de lo que ahí estaban dando y con mucho cuidado me ofrecían y me daban otra comida distinta y pasó que la última noche que fue la noche de fiesta la noche de la alegría para todos la noche del final del retiro yo no pude soportar la alegría escuchen bien lo que les cuento no pude soportar la alegría no pude soportar la vida porque yo sentía que me estaba muriendo pero no estaba muriéndose mi cuerpo me estaba muriendo yo me estaba dejando yo estaba perdiendo esas ganas entonces Richard Moss me pidió de cenar con él de apartarme del grupo y de cenar con él y del coordinador y me dijo quiero que hagas algo ahora en donde tu alma diga sí y le dije no quiero estar acá ellos me habían cuidado todo ese tiempo y me dijo qué querés hacer salir corriendo por la playa a la noche y me dijo anda y por supuesto la pedera tiene muchas piedras muchos lugares bueno de noche me dieron una linterna por supuesto yo sentía que estaba cuidada que alguien no sé dónde me iba siguiendo para que estuviera y no me sintiera mal pero de golpe me fui a la playa y corrí 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 grité 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 lloré y de pronto vi el universo escuchaba el mar y vi las constelaciones un cielo lleno de constelaciones de estrellas y me sentí en su universo y de pronto sentí una voz que me dijo Lucía querés partir o querés vivir esa voz no es nadie más que tu ser interior que eso sagrado que hay en vos y ahí dije sí quiero vivir quiero transitar esta experiencia humana quiero encarnar miren lo que les digo a los 40 años quiero encarnar pero quiero encarnar viva viva consciente y ese sí a la vida ese momento para mí fue el milagro de existir ese milagro de decir sí a la vida esos momentos donde todo confluye para que encuentres los ángeles que te acompañan los ángeles que te dijeron mi madre yo te cuido a los chicos mi pareja que me dijo anda me parece lo más maravilloso te van a cuidar todo todo lo que sucedió todas esas 60 70 personas que estaban el universo la naturaleza puesta ahí disponible para ese momento para mí pero uno tiene que dar el paso entonces después del impacto y después de transitar el proceso humano y natural del impacto viene el impulso ¿qué es el impulso? esta decisión de decir sí quiero transformarme quiero vivir quiero tener ganas pero no son unas ganas de la cabeza son unas ganas de la panza son unas ganas de que la vida te atraviese pase lo que pase vivas lo que vivas porque tu vida es sagrada y ahí me di cuenta que cuánto desestimamos lo simple lo natural lo que nos pasa en el cuerpo lo que nos pasa en los vínculos el baño de todos los días el bañarse y tener agua cuando voy a las comunidades mapuches que a veces me pasa a mí cuatro o cinco días en la montaña durmiendo en la tierra en donde no me baño y uno está como molesto incómodo y no tiene el agua y vos decís se puede vivir porque somos seres de adaptación nos adaptamos a todos ahora ¿a qué le estás diciendo sí a la vida? ¿en dónde te estás conectando con esa fuerza interior de iluminación que está dentro tuyo? ¿qué es el amor del cual sos y del cual naciste? ¿qué no es el amor no es el amor herido de los padres de lo que vivimos con nuestros padres no es el amor herido de quien nos dejó de nuestra pareja no no tiene que ver con el amor humano tiene que ver con un amor superlativo que es la vida misma y cuando decís que sí todo confluye no hay más que agradecimiento entonces ahí empieza el impulso el impulso de empezar de empezar a darte cuenta que así puedas dar un paso ese paso es esencial así aprendas una comida nueva a hacer así ahora aprendas a usar las redes que antes no la usabas ¿sí? así ahora no sé tengas que quedarte en tu casa y es un departamento chiquito y encuentres el calor la calidez y hasta la relación con los animales que tenés en tu casa que antes no ni te dabas cuenta no importa que le digas sí pero tu vida sagrada tu ser está haciendo el milagro en este momento por ende en el impulso cuando uno dice sí atrae a los milagros los atrae atraes a las personas atraes a las circunstancias atraes la cadena de favores cuando empezás a ver que lo que haces te trasciende y trasciende hasta tu propia vida y es ahí donde cuando volví me di cuenta que empezaba mi segunda parte de la vida que es este renacimiento a un renacimiento consciente y entonces pasar de la ilusión a la iluminación nos lleva al otro pase al otro pasaje que es un pasaje más difícil que es de la superficialidad a la intimidad porque lo que te cuento que me pasó en ese momento cuando corría en la naturaleza en ese mar ¿sí? es que me vi íntima una una con todo era el mar era las estrellas era el ruido pero también era mi cuerpo devastado también era mi no sé qué quiero también era mi desgano abrazaba todas las partes que había en mí ¿sí? y yo creo que lloré por siglos lloré y reí por siglos porque la risa y el llanto es parte nuestra cuando uno dice sí a la vida porque cuando le decís sí abrís te abrís acordate que te dije que cuando ves la crisis como peligro cerrás cuando ves la crisis como oportunidad abrís y cuando abrís te vas dando cuenta que todo viene todo confluye y que todo es esencial ¿cuántas veces estamos escuchando hoy en día estoy valorando el esencial lo que me parecía obvio antes? claro que sí entonces la intimidad es ese encuentro ese diálogo con vos y con ese ser que aún ese ser que es esta fuerza de vida esta energía que está que aún no has no le has dado lugar entonces la fuerza creativa es un lugar crea desde el lugar que sea dale lugar a eso nuevo que aún no sabemos yo estoy escuchando bueno cuando volvamos a la normalidad no hay normalidad hay tiene que haber algo nuevo totalmente pero desde lo creativo de cada uno si vamos a forzar la realidad si no vamos a volver a luchar con la realidad y si nosotros le decimos sí a la vida y a él y convocamos a los milagros estos milagros son pequeños detalles de tu día de lo que estás viviendo hoy pequeños detalles como haber hablado con alguien en el día de hoy pequeños detalles como valorar no sé el sol que entró por tu ventana y ponerte a escribir que antes quizás no escribías nada ¿sí? o leer algo que no hacía un montón que no leías entonces empezamos a descubrir el valor de los detalles el valor del día a día y sucede que en el paso este de la intimidad vamos encontrándonos también con nuestros miedos el miedo cierra el miedo contrae el amor abre entonces nos encontramos con el tercer paso o el tercer pasaje que es el pasaje del miedo a la confianza en este momento sentir todo y escuchar yo digo que hay una pandemia que es la pandemia informativa estar en la pandemia informativa nos lleva a generar dentro nuestro un proceso de miedo que da más miedo y las cifras y las cifras y las cifras nos llevan a agotar nuestra mente y la mente sigue actuando y sigue procesando solamente para generar más miedo no quiere decir que me ame a mí misma y me cuide y porque te ame te cuide eso es otra cosa ¿sí? el ser conscientes es hacernos cargo es autogestionarnos y hacernos responsables de lo que nos toca de cuidar ese lugar pero amando esta crisis ¿cómo Lucía? amando la crisis sí porque es la gran oportunidad amando la crisis porque te dio un nuevo sentido a tu vida amando la crisis porque te dio unas nuevas ganas de vivir amando la crisis porque te dio unas nuevas ganas de amar ¿sí? a otros a decirles a sacar a desempolvar a despertar amando la crisis porque esto esto nos permite crear una energía de vida que nos empieza a sanar y si nosotros sanamos sanamos nuestro entorno y si nosotros nos sanamos también esta como la gota en el mar sana nuestra sociedad no porque cambien las políticas no porque cambie la realidad digamos del mundo va a cambiar con los años con las generaciones sino porque pudimos poner una gota en el mar que sin esa gota el mar no sería quien es esa es la llave vos sos único y al sentirte único con la existencia estás viviendo este milagro de ser y de existir en este momento por eso hay algo que una frase de Germán Gess que a mí me encantó siempre y te la quiero compartir hoy porque me lleva a un lugar maravilloso y dice así la sabiduría ven que la tengo escrita para no olvidarme pero la tengo en el alma la sabiduría es la disponibilidad del alma para estar en concordancia con la vida fíjate vos la sabiduría no es saber más sino es saborear la vida es la sabiduría es la disponibilidad al estar abierto la disponibilidad del alma del ser con todo lo que ese ser en tu realidad hoy trae para estar en concordancia acá hay una ley hay una ley universal que es la ley de la concordancia para estar en concordancia con la vida ¿qué quiere decir esto? que en la medida que dejas que la vida te atraviese y que tu existencia sea un milagro cada vez que respiras estás siendo más sabio porque te estás abriendo a lo que la vida te trae al fluir de la vida pero hay una llave que te la dije en este proceso pero hoy la quiero bien bien digamos como confirmar ¿estás presente? Lucía estoy atento a lo que me pasa pero ¿estás presente? Lucía estoy dándome cuenta ¿estás presente? porque estar presente es darte cuenta cómo estás con el cuerpo yo hoy en este momento estoy hablando con vos me estoy dando cuenta que estoy levantando los pies que cada tanto siento que me tengo que poner derecha ¿estás presente en tu cuerpo? ¿estás presente en lo que está sucediendo dentro de tus emociones? estoy conmovida de poder hablar contigo y que podamos puedas escuchar desde el alma esta conferencia esta charla ¿estás presente con el lugar donde estás? ¿tenés una mirada de 360 en este momento del lugar donde estás? hacía un ejercicio mirá más allá de mirarme a mí mirá y tratá de observar todo lo que está a tu alrededor ¿estás presente? ¿estás presente con tus pensamientos? ¿estás acá y estás pensando que tenés que ir a hacer la cena? ¿o estás escuchando el ruido de tu vecino? ¿estás presente? ¿qué es estar presente? ser consciente que el milagro es el aquí el ahora este momento esta respiración y no hay más por ende estar presente con el otro es estar en la mirada con el otro estar en el aquí y en el ahora con el otro estar en la escucha empática con el otro bendito sea que toda esta experiencia de la crisis en donde hay un impacto hay un impulso de vida que hoy nos lleva ojalá a ver la oportunidad y no el peligro nos lleva a otra cosa a un tercer paso impacto impulso y la palabra que te voy a decir te va a resultar por ahí extraña que es consagración que es cuando yo impulso y voy hacia la vida y le digo que sí consagro la vida que hay en mí consagro las relaciones que tengo consagro el trabajo que tengo consagro consagro el lugar y la naturaleza donde vivo y qué significa consagrar saber que todo es sagrado saber que el milagro está en cada momento en el colibrí que viene aquí a mi jardín o que el milagro está en la persona que me llama y me dice Lucía estoy con una angustia tremenda y necesito ver que me pasa ahí hay un milagro el milagro de poder conectarnos con lo que sentimos con lo que tanto tapamos y cuando eso sucede el agradecimiento está hasta en los momentos más dolorosos gracias por haber vivido el dolor que viví gracias y entonces toda la vida cuando se hace sagrada es un agradecimiento la vida es agradecir por eso el milagro de existir te lleva a dar gracias gracias y cuando uno da gracias mirá el juego de palabras que te hago cuando uno da gracias te sucede la gracia sucede la gracia y que es que sucede la gracia que la vida te trae experiencias que te sorprenden que te alimentan que te nutren que te elevan que te cambian la frecuencia de tu realidad cotidiana que te trascienden y sentís que ahora ahí no solo vos contribuís con tu vida sino que la vida contribuye con vos wow necesito hacer un respiro bueno me encantaría dejar esto como última reflexión deseo desde el alma anhelo desde el alma que haya podido provocar en vos un algo nuevo un despertar algo que hoy quieras conectar con la energía de este milagro de existir pero por sobre todo juntos juntos vos y yo vamos a crear una nueva realidad de lo que estamos viviendo con esta crisis por ende yo soy tú en este momento no estamos solos transitando esto hasta el que vive solo estamos todos viviendo lo mismo por eso ojalá que cada uno dentro empiece a conectar con la humanidad y le pueda enviar a esta humanidad a todos los seres que están dentro también de uno luz esperanza y sobre todo el milagro de existir muy bien me encantaría escucharlos wow 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 sentate sentate luego si abrimos ya los micrófonos y podemos interactuar sentate si querés sí no está bien estoy bien así me encantaría escucharlos para a